Hoy voy a renacer en este lugar Iré más allá del cielo que contemplé Mi mano empuñaré para no soltar La esperanza que me ayuda a avanzar Todo el escenario que se desplegaba ante mí Resultó ser mucho más pequeño al final Si fuera tan sencillo y te hubiera conocido Créeme, nada sería igual Son tantas las cosas que no sé Solo me queda reír Son la prueba de que más allá Hay mucho más No voy a renunciar a este sentir Y perseguiré los sueños que llevo en mí Y todo arriesgaré con tal de llegar A esa cima que anhelo alcanzar Yo no pasaré por alto aquello que es especial Que pueda esconderse en la cotidianidad Son los puntos de vista que nos dejan entender Y aprender de cada situación Sé que aunque el resultado no sea siempre a mi favor Lo que importa es que puedo dar Y a todo de mí Sin miedo abriré el camino ante mí Y así crearé un nuevo mañana Al fin no hay lógica o razón Para yo sentir esta plenitud Que hay en mi corazón Se puede disfrutar De dulces días Y amargos también Ahora sé Por fin aprendí En la vida hay cosas Que solo tú y yo podemos hacer No voy a renunciar A este sentir Y perseguiré los sueños que llevo en mí Y todo arriesgaré Con tal de llegar A esa cima que soñé Hoy voy a renacer En este lugar Iré más allá Del cielo que contemplé Mi mano empuñaré Para no soltar La esperanza que Me ayuda a avanzar Hoy voy a renacer En este lugar Iré más allá Del cielo que contemplé Mi mano empuñaré Mi mano empuñará Estoy Seguimos Gracias.